Hola que tal amigos de Gadgers, como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tengo para ustedes el unboxing del Vivo B25E El más reciente lanzamiento de Vivo en nuestro mercado Lo voy a estar probando por unos días, pronto una reseña completa Pero ahora vamos con el unboxing Muy bien, entonces ya estamos aquí con el Vivo B25E Como vemos es una cajita que combina el color negro con el plateado Tenemos acá algunos detalles, Vivo B25E, resaltado o serigrafiado Bien, vamos a abrir la cajita, en este caso tenemos Vamos a ver, si vamos a ver aquí lo que nos destacan en principio Es su cámara con estabilización óptica de 64 megapíxeles La cámara principal por supuesto También estamos hablando de una pantalla AMOLED de 120 Hz Que ya casi un estándar En la gama media tenemos 8 GB de RAM Más 8 GB de RAM extendida o virtual Y también tenemos carga rápida de 66 watts Que es los que nos resaltan, como vemos lo tenemos en este color púrpura Que tiene unos diseños muy bonitos Como pueden ver ahí, según como le pega la luz se ve espectacular Me encanta que las marcas nos ofrezcan terminales con acabados distintos Y aquí Vivo lo hace perfectamente bien Tenemos triple cámara, flash LED en forma de círculo Una especie de aro LED en realidad Vamos a retirar esto de la pantalla Para proceder a encenderlo Lo dejamos a un lado Mientras sacamos esto Y aquí lo que tenemos es la típica documentación Guía de inicio rápido Lo dejamos a un lado La herramienta para la SIM El cable de carga USB-A y USB-C por el otro lado Y finalmente tenemos aquí el cargador de 66 watts Que es un poquito grande, obviamente, para darnos la carga rápida Y bueno, vamos a ver aquí Vamos a hacer una configuración rapidita nada más Sin ingresar datos ni nada Vamos a tratar de saltarnos todo Aquí está, ya está con Funtouch OS Está cargando Por supuesto, fondo de pantalla también de color púrpura En juego con el bonito, encantador diseño Que tiene aquí en la parte posterior Es una capa de personalización bastante limpia Se parece mucho a Android Stock En términos de diseño Pero viene, como vemos, con algo de Bloodware ya cargado Aplicaciones que no necesitamos, tal vez Otras que sí Muy poco en realidad No hay mucho No hay mucho en realidad de Bloodware Es muy poquito Así que me parece que está bastante bien En este caso tenemos la versión de 256 GB De almacenamiento interno Color violeta, como les decía Vamos a ir a la configuración Que supongo que es aquí en Administrar Vamos a ver por acá Ajustes Para ver cuánto nos queda de almacenamiento libre De estos 256 vienen ocupados 25 GB Es relativamente poco ¿No? Y qué otras cuestiones podemos destacar de este terminal Si vemos la hoja de especificaciones Vamos a tener que Pues es un terminal Que viene con el procesador MediaTek Con un procesador MediaTek Helio G99 Además la batería es de 4600 mAh ¿No? La carga es de 66 W Como les había dicho Pantalla de 6.62 pulgadas AMOLED A 120 Hz Tenemos también Me parece la cámara La cámara principal es de 64 megapíxeles Con bokeh de 2 megapíxeles también Y macro también de 2 megapíxeles En la parte posterior ambas Y la cámara frontal Que tenemos en este caso Es de 32 megapíxeles ¿No? Básicamente esas son las principales características De este terminal Que va a estar muy interesante de probarlo Sobre todo Vamos a ver que tan bien funcionan las cámaras El rendimiento Se ve muy bien El hecho de que tengo una pantalla AMOLED Me gusta mucho Así que bueno Lo voy a estar probando Y en los próximos días Van a tener Una reseña completa Por ahora Espero que les haya gustado este unboxing Si fue así No se olviden de ponerle pulgar arriba Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Búscanos en redes sociales Como Gadgets Ahí me pueden encontrar Como Doruk28 Y conmigo será Hasta la próxima